Y yo que te canto, que se muero por ti, para ser un chifrero Cada hechos era el primero que se falla, llena De ti y yo ya, no y yo la que de amor te muera Mentirosa, que no te muero por más, me dices que no es cierto, que tú mueres por mí Si es verdad que no te gusta, donde te entiendes Cada hechos era el primero que se falla, llena Mentirosa, que no te muero por más, me dices que no es cierto, que tú muero por más Mentirosa, que no te muero por más ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!